Ideas para regalar estas navidades. Si nunca sabes qué regalar en navidades y estás harto de recorrer todas las tiendas de tu ciudad, no te preocupes, que este es tu vídeo. ¿Qué puedo regalar a bebés? La ropa enseguida se les queda pequeña y los juguetes no los van a aprovechar del todo. Entonces casi seguro los padres van a agradecer que regaléis a sus hijos algo como esto, que es la primera bolsa de paseo de Mustela. En su interior contiene gel de baño, leche corporal, crema del pañal, toallitas... Además viene en una bolsa que es monísima y la podéis colgar del carrito. Si les gusta mucho cuidar si son adictos al skin care, yo les regalaría por ejemplo algo con lo que no podemos fallar. Productos de limpieza como estos o hidratantes. Además si quieres construir una rutina cosmética completa no te puedes perder nuestra selección de cofres. Otra idea de regalo con la que seguro que no fallaremos pueden ser los irrigadores bucales para conseguir una limpieza muchísimo más en profundidad. O por ejemplo también puedes regalar los humidificadores difusores, que todo el mundo debería de tener uno y sobre todo en invierno. Y a los abuelitos de las casas yo te recomiendo que regales un tensiómetro, ya que sabemos que a estas edades suelen tener problemas de tensión y el médico le suele recomendar que lleven un seguimiento de sus cifras de tensión arterial. O por otro lado podéis regalar un pulseoxímetro, que mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre, lo que les dará una idea de cómo está su función respiratoria. ¡Gracias!